Quisiera en mi lunes duerme Con vasos de cerveza Me dené la cabeza Un favor de un sermido Y si no te seré Con vasos de cerveza Me dené la cabeza Un favor de un sermido Para borrarme mi alma Que te quise Estar de río Con cosa y más de tanto De bajo amargo de penares Quisiera descargarme el brazo Para no amarte Llevar la adolescencia Quisiera mi humilencia no leve Quisiera nunca irme De esta eterna borrachera Mi demencia que me atrapa Y me sube el dulce olido Y siempre no te seré Con vasos de cerveza Y un minuto y baile En el fondo de esta copa Para los seres hogarinos Para mi madre que está aquí presente Con todo mi amor Para mi amor ¡Venga! ¡Venga! Para borrarme mi alma Que te quise En el fondo de esta eterna borrachera La demencia que me atrapa Y me sube el dulce olido Y siempre no te seré Con vasos de cerveza Y un minuto y baile En el fondo de esta copa Muchísimas gracias Hasta siempre Buenas noches